Mucho se ha comentado en relación al tema de los libros de texto gratuitos o los LTG así conocidos. Que si son temas fuertes, temas intensos, temas que no deberían de involucrarse dentro de sus páginas. Sin embargo, es importante conocer el punto de vista de cada uno de los padres de familia. Ya actores políticos han exterrado su opinión, pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Qué dicen los padres de Durango? Los libros de texto gratuitos de la SEP están integrados por dibujos, ilustraciones, actividades para realizar dentro y fuera del salón de clase, mapas conceptuales y códigos QR para complementar la información con páginas de internet. No, pues que eso está muy mal, porque pues por ejemplo la escuela, bueno pues ya que ve que en el internet ya ven todo eso. Pero pues por ejemplo yo digo, pues está mal ahí, porque pues imagínense si así. Y ahorita las niñas ya tienen este, por ejemplo los embarazos ya muy chiquitas y todo eso, imagínense ahí en la escuela, pues ya todas van a salir ya de sexto todas embarazadas, ¿verdad? Mira, la verdad todavía no los he visto, a lo que yo he escuchado en los comentarios, si este la verdad como que si me parece pues injusto, ¿verdad? Porque la verdad si estoy inconforme en ese aspecto, pues porque pues le están quitando muchas cosas y están metiendo política, están metiendo cosas que un niño de primero estamos diciendo de ya chiquititos que no saben de esos temas, ¿verdad? La verdad este pues uno no sabe hablar de esos temas con los niños. Está bien, ¿verdad? Hablar de esos temas, pero de que ya los pongan en los libros es como ellos apenas están buscando su sexualidad, ¿me entiende? Apenas ellos están conociendo y como para que ellos les pongan ahí a dos mujeres besándose o a dos hombres besándose, o sea ellos a ellos los van a confundir mucho más. Se añade que en México se ha luchado porque todas, todos y todes tengan acceso a la cultura. La CEP indica que el libro de texto fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Porque pues sí trae cosas fuertes. ¿Y a usted le parece correcto eso? Pues no, pues porque la niña toda está muy pequeña para saber cosas de esas. ¿En qué año está su hija? Pasó a quinto. Pasó a quinto, ya casi a secundaria, falta poquito. Sí, ya poco, tiene 10 años. No, yo pienso que está bien que vayan orientando a todos los niños para que ya no crezcan a ciegas, sepan de sexualidad, sepan de todo. Sí, es conciencia nomás para todos, no nomás para los niños, también para la gente adulta, también que hagamos conciencia de todo eso. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia para todas, todos y todes. aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Diversos puntos de vista. Hay de todo. Padres comentan que están de acuerdo, otros no. Sin embargo, hay algunos que manifiestan tener mentalidad abierta para platicar de estos temas con nuestros hijos desde temprana edad. Y con ello, evitar los embarazos prematuros. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted qué opina? Reportaje para Noticieros Garza Limón. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta su amigo y servidor, Víctor Salas.